Les cuento que finalmente mi chaleco Katana 2 de Hollis llegó, así que en este vídeo voy a hacer un Open Box, bueno realmente voy a hacer un Open Back porque viene en una malla, para compartir todas las características interesantes que tiene este chaleco de Hollis. Te invito a suscribirte a mi canal, hacerle clic a la campana y así YouTube te avisará cuando subo nuevos vídeos. El Katana 2 fue lanzado en DEMA 2019 en Orlando, un chaleco totalmente diferente a la línea que venía trayendo Hollis con respecto a los chalecos dedicados de Simon, es la evolución del Katana y tiene unas características muy interesantes. Bueno como les comenté, este chaleco tiene la función de que es una sola talla y se adapta. Pareciera que viene con talla XL, realmente me llevó aproximadamente dos minutos configurarlo, pero para una persona de otra talla probablemente podría llevar unos 5 u 8 minutos de readaptarlo a eso. Podemos observar el ala, ok? Veamos la forma del ala. La forma del ala es tipo manta, podríamos decir. Tiene esta sujeción para que quede totalmente pegado al cuerpo. El llenado es muy fácil, puedo llenarlo obviamente ahorita a través de la... Puedo llenarlo a través de la tráquea. Aquí hay una característica bien interesante y es que el llenado llena por completo hasta la altura del cuello. Entonces esto permite compensar un poco la flotabilidad. Puedo drenar el aire a través de esta válvula y tengo una segunda válvula del lado izquierdo. Podemos acceder al ala a través de un cierre. Ese cierre permitiría reemplazarla en el caso de que tengamos alguna falla o se haya dañado y puedo reemplazarla fácilmente. Es importante verificar que ese cierre quede estanco, se cierre por completo para que no entre ningún tipo de agua líquido dentro del ala. La otra característica es que viene directo configurado tipo Y, lo cual el arnés llega justo detrás de la zona lumbar, se puede colocar de una segunda configuración que es tipo H, donde se sujetaría en este lugar. Viene con bungee loop flotante, que significa que tiene esta pequeña amarra que permite ubicar muy fácil el bungee y después puede utilizarlo. El bungee además es de 6 milímetros, es bastante fuerte, es bastante rígido, no es tan moldeable como los otros bungee de 6 milímetros. Tiene 40 libras de levante, lo cual lo hace muy robusto para buceo técnico, para Tech Simon, con traje seco. El compartimiento tiene cuatro compartimientos, con una capacidad total de 20 libras. Está justo alineado en la parte lumbar, en la zona lumbar de toda la espalda. Tiene dos dirrines, vienen aquí con estos dos dirrines directamente. Vienen con estos que son dirrines fijos, los cuales deberíamos hacer movilizarlo para cambiar la posición del tanque. La traje viene directamente desde el lado izquierdo, pero se podría poner del lado derecho en el caso de aquellos buzos de Simon que utilizan el tanque derecho principal. Otra característica interesante es que este modelo de Power Inflator tiene mucho más elevado la parte donde el conector, donde llega la manguera. Y esto permite colocar el bungee y no interrumpe la conexión. Viene con la manguera estándar de 30 centímetros de Rubber. A mí me gusta Flex, así que para mi configuración personal lo voy a utilizar como manguera Flex. En el caso de el katana 2, el ball plate no viene, es una pieza opcional y simplemente tengo que comprarla aparte. Otra característica interesante es que el ala trae dos dirrines pequeños, los cuales sirven para poner un spool, una boya y son de muy fácil acceso, evitando así utilizar el dirrín que se coloca justo detrás de la espalda al final del channel. Este fue mi review y open box de el katana 2 de holis. Si te gustó el vídeo regálame un like. No te olvides de suscribirte y apretar la campana para que youtube te avise sobre cualquier vídeo que yo suba. Si quieres contactarme puedes escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Soy Miguel Blanco Paddy Corsa Directo. Soy Miguel Blanco. Soy Miguel Blanco. Gracias por ver el video